El uso de tecnología robótica permitirá aumentar el número de cirugías practicadas, además de poner tecnología de primer mundo al alcance de la población. Estamos viendo el proceso de instalación de una tecnología novedosa, con un robot que permite hacer una serie de procedimientos quirúrgicos que son más rápidos, son más seguros. En este momento, cuando una persona requiera este servicio, al no tenerlo el sistema público tiene que pagar o tiene que tener un seguro. La caja del seguro social achica esta brecha y permite que gente sin recursos, que la gente pobre también tenga derecho a recibir los mejores avances de la tecnología en el campo de la salud. La institución capacita al equipo que formará parte de estos procesos quirúrgicos. Todo el personal que va a entrar en contacto con el sistema tiene que tener un entrenamiento certificado de manera tal de que conozcan bien sus propiedades. Caja de Seguro Social La Universidad de 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 la